Mi nombre es Adolfo Ricardo Sotelo Jiménez, soy docente del Instituto Educativa Particular Bilingüe Maxule, soy profesor del área de comunicación en el nivel secundario. Desde que salí del colegio donde yo estudiaba, pues ya tenía yo la vocación justamente de eso, de ser líder, de dirigir a los demás, me gustaba enseñar, es más, de ser scout y eso también me motivaba, mira, que yo pueda dirigir, ser líder en un grupo y de poder ser una profesión acorde a las necesidades que yo buscaba. Entonces por eso decidí ser profesor. Siempre tenía la idea, por ejemplo, de trabajar con un periódico escolar, que pienso que todas las estudiantes deberían de tenerlo. Entonces trabajé con este proyecto de hacer un periódico escolar y dijimos, y si hacemos un periódico escolar, ¿por qué no hacemos un programa de televisión? Nosotros el proyecto funciona de la siguiente manera, ¿no? Trabajamos con los dos niveles, en este caso primaria y secundaria y trabajamos organizadamente con los profesores. Se establece un guión que está pauteado de acuerdo a lo que es las fechas cívicas, bueno, las fechas del calendario cívico y de acuerdo a estas fechas del calendario cívico es que nosotros pauteamos y desarrollamos un programa quincenal. Muy bien, las habilidades comunicativas, como ustedes sabrán, son leer, escuchar, escribir y, ¿no?, redactar. Entonces estas habilidades se desarrollan a nuestros alumnos pues en forma completa. Cuando yo expreso un mensaje a través de un medio de comunicación, pues el alumno tuvo que escuchar, tuvo que leer, ¿no?, tuvo que escribir para poder realizar un guión y tuvo que expresarse, ¿no? Entonces en la expresión oral están todas las habilidades comunicativas que el alumno desarrolla, ¿no? Para poder enviar ese mensaje a través de la televisión, el alumno ha generado ya aprendizajes, ¿no? Desde capacidades menores hasta capacidades mayores, ¿no? Y ha llegado a lograr una competencia, que es la competencia comunicativa. Mire, los aliados, nosotros tenemos dos tipos de aliados, internos y externos, ya. Nuestros aliados internos, por supuesto, la promotora y la institución quien financia este proyecto porque este proyecto cuesta alrededor de 1.500 soles mensuales, más o menos, pero también, por supuesto, nos ayudan los padres de familia. Ahora, los docentes, es otro punto vital dentro del proyecto porque eso nos permite a nosotros coordinar con ellos y ellos son los que nos facilitan, como ustedes han podido observar, entrar a sus clases, ¿no? Porque usted sabe, ellos nos permiten y nos aperturan ese espacio para que ellos puedan compartir, ¿no? Ahora tenemos aliados externos también, por ejemplo, son las instituciones educativas amigas. Hay ciertos programas en los cuales nosotros vamos a compartir con otras instituciones educativas, o sea, los visitamos, para que nos puedan comentar acerca de lo que están trabajando en ese colegio. Otro aliado que tenemos es el Auge del Mariscal Nieto, quien también nos ayuda y, bueno, nos ha dado reconocimientos muchas veces, nos apoya con el programa porque nosotros queremos un apoyo directo, ellos están prestos a ello, al igual que la Dirección Regional de Educación de Moqueo. Para mí es una gran satisfacción haber sido parte de estas prácticas, de este concurso de Buenas Prácticas Docentes porque permite revalorar mi trabajo, me permite hacerme sentir importante y saber que lo que yo estoy haciendo está bien y que puede ser replicado y un ejemplo para que todos los demás colegas a nivel nacional puedan aplicar sus buenas prácticas docente con sus metodologías, sus estrategias de enseñanza y puedan compartirlo con todos y así vamos a mejorar la educación en el Perú, porque creo que nosotros estamos cambiando la educación y estamos mejorándola porque queremos llegar a un punto, educación de calidad.